¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy recordaremos juntos a la bella actriz Patricia Conde, quien adornó los sets de grabación del séptimo arte en la época de oro del cine mexicano, enamorando a jóvenes y grandes con su angelical rostro. La historia de Patricia Conde comenzó en el año 1960, cuando Ismael Rodríguez convocó a un certamen para encontrar a una actriz adolescente que interpretara a Jacinta Cárdenas en el film Los hermanos del hierro, siendo así que Patricia entró con éxito a la cinematografía mexicana. Cabe destacar que la actriz ganó el papel compitiendo con más de 50 aspirantes, entre las que se encontraban varias actrices profesionales. Solo bastó una década para que la estrioniza dejara huella en la pantalla grande, convirtiéndose en toda una estrella juvenil de la filmografía nacional. Patricia Eugenia Gutiérrez Salinas nació en la Ciudad de México el 29 de mayo de 1945. Su nombre artístico es Patricia Conde. Es una actriz mexicana catalogada como una de las últimas artistas de la época de oro del cine mexicano. Desde niña le llamaba la atención el baile. Por ello, al terminar sus estudios primarios, tomó un curso de ballet en Bellas Artes y más tarde se inscribió en la Academia de Arte Dramático de la Asociación Nacional de Actores. Sin embargo, estos estudios eran solo un complemento en su educación, pues no pensaba dedicarse a la actuación. Por casualidad del destino, a finales de 1960, Ismael Rodríguez buscaba a una actriz adolescente que interpretara a Jacinta Cárdenas en la película Los Hermanos del Hierro, para lo cual convocó a un certamen. La joven Patricia participó en dicho concurso llevándose la sorpresa de ser seleccionada entre un grupo de más de 50 aspirantes, entre las que se contaban varias actrices profesionales. Antes de iniciarse el rodaje, el cinefotógrafo Rosalía Solano sugirió un nombre artístico para la bella histrioniza, pues decía que su nombre verdadero era muy largo y no tenía peso actoral, por lo que la bautizó como Patricia Conde. Patricia tuvo una corta pero fructífera carrera cinematográfica, interpretando diversos personajes, pero destacó con sus trabajos en roles juveniles, actuando siempre al lado de los actores galanes y cantantes mejor cotizados de la época. Entre sus cintas más recordadas se cuentan Los Hermanos del Hierro, Dile que la quiero, Los novios de mis hijas y La juventud se impone, esto en la década de los 60. Luego de varios años alejada del séptimo arte, Conde incursiona en telenovelas entre las que destacan Lo que la vida me robó, Amores verdaderos, Amor bravío y Mi pecado. En el año 1964 Patricia se casó con Rodolfo de Anda, relación que duró 14 años y en la que procrearon a sus dos hijos, Patricia y Rodolfo. Cabe destacar que los actores vivieron un feliz matrimonio y aún después de divorciados mantuvieron una excelente amistad y armonía. Incluso se dice que Conde entabló una sana convivencia con Mariana Prats, segunda esposa del destacado productor y director cinematográfico. Luego de varios años alejada del séptimo arte, Conde incursionó en telenovelas entre las que destacan Lo que la vida me robó, Amores verdaderos, Amor bravío y Mi pecado. La trayectoria artística y vida personal de Patricia Conde fue impecable, pues no se le conoce escándalo alguno. Lo último que se ha sabido sobre su vida es que vive alejada de los escenarios y gozando de buena salud, así como agradecida con la vida por tener la dicha de convivir con sus adorados hijos. Y bueno amigos, agradecemos el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo vídeo.